En el final de su ministerio El clamor del Hijo del Hombre fue Padre glorifica tu nombre Y una voz por el cielo diciendo Oh, no he glorificado y glorificaré otra vez Y entonces vino a escena la loma del Cordero Y entonces, no a nosotros, no a nosotros Oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia, tu verdad No a nosotros, no a nosotros, oh, Dios Oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Oh, Señor Jesús Después de las siete edades de la iglesia Una vez más en los días de la manifestación Te digo del Hijo del Hombre la gloria Dios, Padre glorifica tu nombre otra vez Por los ángeles y las gentes Por donde está ahora tú No a nosotros, no a nosotros, oh, Dios No a nosotros, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia, por tu libertad No a nosotros, no a nosotros, oh, Dios No a nosotros, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Pero hemos tardado La visión que Dios le dio al séptimo ángel Y sabemos que la gloria De poder o pasará Una vez más Una vez más La gloria postera Será mayor que la primera Si el deseo tu régimen te va Hasta tu nombre, Señor Jesús No a nosotros, no a nosotros, oh, Dios No a nosotros, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia, por tu libertad No a nosotros, no a nosotros, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria No a nosotros, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por el hijo del hombre, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu libertad No a nosotros, oh, Dios, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu libertad No a nosotros, oh, Dios, oh, Dios, sino a tu nombre la gloria Por el Señor Jesús Después de las siete edades de la iglesia Una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre De la gloria, oh, Dios, 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 y Dios, Dios, amado No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. Pero hemos hablado, la misión que Dios leyó al séptimo ángel. Y sabemos que la gloria de con él no pasará una vez más, una vez más. La gloria postera será mayor que la primera, si me pensé yo no me vi, me entera hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. Por tu misericordia y por tu verdad, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios mío, sino a tu nombre, la gloria. Sino a tu nombre, la gloria. Sino a tu nombre, la gloria. Gracias. Gracias.